Desde el pasado sábado 26 de febrero se dio comienzo con la celebración del Carnaval de San Luis Potosí en las colonias General y Martínez, San Juan de Guadalupe y Apostólica, donde comparsas recorren diversas calles para bailar y que según uno de sus organizadores, Pedro Camarillo, se trata de una tradición que gira en torno a una lucha entre el bien y el mal. Es algo relacionado con el bien y el mal, es personificar eso, es una tradición pagana, en donde el toro tiene un elemento que es la personificación del mal, y bueno, con el transcurso de los años han ido cambiando algunas cosas, pero sin dejar de buscar que exista esto, no, los que andan bailando están tratando de evadir el mal o evitarlo, hay una conjugación de cuestiones religiosas y paganas, pero la realidad de la historia, pues solamente a lo mejor los que tienen muchos más años podrán dar una mejor versión de esto, nosotros lo hacemos porque así crecimos, así nacimos con esto. Según se refiere, esta celebración tiene ya una antigüedad de más de 100 años en la entidad potosina. Es una tradición de muchos años que viene de, es una derivación del carnaval de San Juan de Guadalupe, la situación es la, el crecimiento de la mancha urbana ha generado que se deriven diferentes organizaciones, que continuamos la tradición, aquí en particular el carnaval general de Martínez, pues empezamos a dividirlo para evitar confrontaciones, la cuestión social nos obliga a eso. Las comparsas toman las calles desde el día sábado y hasta el próximo martes, hombres, mujeres, niñas y niños participan en lo que se denomina tumbar al toro. Dedicamos el sábado a hacer un desfile donde participan todas las familias con carros alegóricos, el día domingo se lo dedicamos a los niños, es un día familiar, entonces si lo ves son muchos niños que los papás traen a sus niños, el lunes lo dedicamos a las damas y el martes es libre, entonces con la finalidad de que todo el mundo se divierta y que haya espacios para todos los géneros, y a todas las familias procurando que de esa manera se vayan dando cuenta que el carnaval o la organización Martínez lo hace con todo el fin de diversión sana, en una zona complicada de la ciudad. Recordó que por la pandemia de COVID-19 el carnaval fue suspendido en los últimos dos años, pero destacó que por el actual escenario epidemiológico se tuvo la oportunidad de organizarlo. El año pasado se canceló por la situación de pandemia de salud, y entonces hoy la gente está ansiosa de diversión, de desahogar el estrés de la semana, entonces es una manera de que la gente de estos rumbos se desestresa de una manera donde no se afecta su ingreso, su economía. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. ¡Gracias!